En estos días y ahora Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis lindas cubanas Seis, seis lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey Y Oriente, donde nació Mariana Grajales ¡A gozar! ¡Está rico! ¡A gozar, negrita! La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La que el mundo proclamó La más linda del Belger Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis lindas cubanas Seis, seis lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey Y Oriente, donde nació Mariana Grajales Me voy pa' moro Me voy pa' moro Me voy pa' moro Me llevo a mi mulata linda Me voy pa' moro Voy a apretarle en un rinco Me voy pa' moro Yo me voy pa' moro Me voy pa' moro Caballero moro Me voy pa' moro Me voy pa' moro Yo me voy pa' moro Me llevo a esa negra linda Me voy pa' moro Y yo estoy en un rinco Me voy pa' moro 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 Vamos pa' la villa pa' bailar el son Suoso caballo Vamos pa' la villa pa' bailar el son Qué rico, mi prieta, qué rico son Vamos pa' la villa pa' bailar el son Rico, 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 rico Pa' bailar el son Rico, rico, rico Pa' bailar el son Pa' bailar el son Son retoso Pa' bailar el son Pa' bailar el son Ahí nomás Pa' bailar el son Vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno Pero te vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno Ay nada más